Para esta ocasión quise utilizar la camiseta de nuestra Selección Colombia por dos razones principalmente. La primera porque estamos próximos a comenzar el Mundial Rusia 2018 y la segunda porque también se avecinan las elecciones presidenciales para Colombia. Y alrededor de las elecciones presidenciales hay muchas historias que contar. La gran mayoría de estas son aquellas que después de dos o tres años de haber votado en las urnas hay mucha gente que se arrepiente por haber elegido a ese representante de la presidencia que actualmente está ejerciendo su cargo como presidente. Parte de las lamentaciones por las cuales la gente se arrepiente de haber elegido a esa persona que ponen al mando es porque no se informan al momento de elegir por quién votar. Suelen hacerle caso al vecino, decir vea este es el mejor representante o suelen hacerle caso al candidato que le da un tamalito o 40 mil pesitos en su bolsillo. Para acabar con esta costumbre tan maluca en los colombianos precisamente quise hacer este vídeo. ¿Por quién votar? El ejercicio que hice como periodista fue muy sencillo. Simplemente visité las páginas web de cada uno de los candidatos a la presidencia y mire cada una de sus propuestas. Vale la pena aclarar que esto es un resumen de lo que los candidatos proponen en cada una de sus páginas web. Lo invito a que si le llama la atención alguno de estos candidatos o ya tiene alguno pensado, visite su página web y conozca la totalidad de sus propuestas. No se quede con lo que le dicen los medios de comunicación, el vecino o el comentarista político de turno. En total son siete los candidatos que están aspirando en este momento a la presidencia. Empecemos por Iván Duque, el candidato del Centro Democrático. Dentro de sus pilares, Duque propone combatir la corrupción y parte de su estrategia para ello es impedir que los gobernantes ocupen su cargo por más de tres periodos. Parte de sus propuestas innovadoras es utilizar las denuncias que la gente hace en redes sociales para darle duro a la corrupción en el país. Además de esto y con el antecedente que tenemos de Odebrecht, Duque propone impedir que las empresas vinculadas históricamente a actos de corrupción sean contratadas por el gobierno. Otra de las propuestas que tiene Duque tiene que ver con materia educativa y para ello propone fortalecer el programa de alimentación escolar. En vista de toda esta problemática que ha ocurrido con los profes del país, Duque propone mejorar su salario, es decir, remunerar económicamente de una mejor manera a los profesores en el país. Por último, y muy resumidamente, Duque propone fortalecer la inversión a las universidades públicas. En materia de emprendimiento el candidato propone diferenciar en materia de impuestos a las grandes empresas con las medianas y pequeñas empresas. Además de esto, propone crear una red de pequeños exportadores, ayudándoles en todo el trámite para que puedan llevar sus productos a otros países. Por último, en esta materia Duque propone aplicar medidas ejemplarizantes a empresas que practiquen la cartelización, el contrabando y el dumping. Otro pilar que propone Duque dentro de sus propuestas es el tema de la salud. Para ello, el candidato del Centro Democrático propone prevención de enfermedades, formalizar el trabajo para que sean más los ciudadanos que se encuentren vinculados al sistema de salud colombiano. Plantea además, como una tercera medida, de que toda la historia clínica de los colombianos se encuentren en internet y no solamente está a la mano de una EPS o de un médico. Y por último, calificar a las EPS no dependiendo de su número de usuarios, sino de la calidad que presta a los mismos. Por último, el candidato propone cadena perpetua y esto sería histórico en el país para violadores y asesinos de niños. Pasemos la página y ahora hablemos de Gustavo Petro. En materia de salud, el candidato también propone prevención y tratamiento digno a las enfermedades. Petro además propone fortalecer los hospitales públicos. Declara que ninguno será cerrado en su gobierno. Afirma Gustavo Petro que la educación pública será totalmente gratuita. Propone jornadas únicas en todo el país. Y además de lo anterior, el candidato se pone una meta y es que un millón de jóvenes ingresen a la educación superior durante su gobierno. Si hablamos de economía, el candidato a la presidencia, Gustavo Petro propone una economía basada en energías limpias, es decir, cuidando lo más posible el medio ambiente. Además propone fortalecer el emprendimiento, democratizando el saber y permitiendo mejores condiciones para acceso de recursos como el agua, energías y créditos. Petro también apuesta una política transparente, luchando firmemente contra la corrupción. Para esto los corruptos deberán ir a la cárcel y devolver todo el dinero que robaron. Afirma que respetará todas las formas de gobierno, incluyendo asociaciones y sindicatos, entre otros grupos. Finalmente, en esa materia Petro dice que va a garantizar el respeto a la oposición. En materia de justicia propone eliminar de este aparato toda práctica clientelista y politiquera. Y por último afirma que cargos como magistrados, contralores y procuradores serán previamente investigados antes de iniciar su labor. Ahora nos vamos con nuestro tercer candidato, Sergio Fajardo. Sergio tiene unas políticas bastante enfocadas en el empoderamiento de la mujer, viéndola como un actor clave para el desarrollo en Colombia. Por ello no tolerará ninguna forma de violencia contra la mujer. Atacará duramente la brecha laboral entre hombres y mujeres. En materia económica propone mejorar la producción del país. Para ello busca diversificar y sofisticar el aparato productivo colombiano. Este candidato además propone crear 1.500.000 empleos durante los cuatro años que durará en su gobierno. Además de lo anterior, afirma que invertirá en educación y que luchará fuertemente contra la corrupción para que esta práctica no siga desangrando las finanzas del país. Otra población importante para Fajardo son los jóvenes. Para el candidato es supremamente importante que los jóvenes, cuando terminen su bachillerato, no vean en la delincuencia y en la violencia un camino al cual recurrir, sino que vean la opción de tener estudios superiores para poder fortalecerse y formarse profesionalmente. Finalmente, el candidato propone un total apoyo a los acuerdos de paz, viendo en el diálogo una posibilidad de desarrollo. Pasamos de capítulo y seguimos con Vargas Lleras. Para Vargas Lleras el factor económico es supremamente importante. Para ello, promete que en su gobierno la economía del país crecerá un 5% cada año. Al igual que Fajardo propone crear empleos durante su gobierno, solo que Vargas Lleras creará o propone crear 1.200.000 empleos durante su etapa de gobierno. En materia de salud, el candidato también se preocupa porque este servicio se ha prestado con la mejor calidad en el país. Al igual que sus antecesores en materia de justicia, también promete luchar fuertemente contra la corrupción. Dentro de todo esto hay una propuesta que me parece un tanto interesante y es que promete evacuar en los próximos dos años todos los procesos judiciales represados que hay en el país. Finalmente, Vargas Lleras también propone aumentar la inversión en la educación, llegando a que esta represente el 6% del PIB nacional. Llegamos ahora a la quinta candidata y es Vivian Morales. Para esta candidata la lucha contra la corrupción también será algo supremamente importante durante su gobierno. Dentro de sus propuestas será importante defender la vida y más si se tiene en cuenta la de los más indefensos. Por lo tanto, la candidata dice no al aborto. Afirma que continuará los diálogos con el ELN si ve en ellos una voluntad del cese al conflicto. De lo contrario, chao diálogos con el ELN. La candidata además propone luchar contra la problemática de la drogadicción, no implementando sistemas represivos como actualmente se está haciendo, sino otras estrategias que permitan atacar de una forma diferente a esta problemática. Dentro de sus propuestas también está apoyar la investigación, el campo, la agroindustria y el ecoturismo. Dice que durante su gobierno también será prioridad invertir en la educación pública y generar más cupos para los jóvenes en el país. Para ello afirma que propondrá una reforma tributaria en la cual se le quiten ciertos privilegios a los privilegiados y que esos dineros financien este sistema educativo. Ahora hablemos de las propuestas de Humberto de la Calle. En materia económica, el candidato propone premiar a aquellos que reporten la evasión y el fraude fiscal. Sumado al anterior, propone que las zonas que anteriormente fueron utilizadas por el conflicto armado sean repotenciadas en su economía y sean lugar para generación de empleo. En materia medioambiental, propone la preservación de los ecosistemas, la promoción de energías renovables, aumentar prácticas económicas como el ecoturismo y destinar más recursos económicos para la sostenibilidad del país. Además, afirma que los pobres serán prioridad en su gobierno. Una propuesta que también me parece bastante interesante y es que quiere crear un ranking nacional de EPS, midiendo a estas prestadoras de salud por el índice de satisfacción que reporten sus usuarios. Además, dice que va a cerrar todas las EPS que incumplan de manera reiterada con sus obligaciones. Finalmente, y como los anteriores candidatos, afirma mano dura contra la corrupción. Y por último, pero no menos importante, está Piedad Córdoba. En materia económica, esta candidata es bastante radical al decir que va a quitar el IVA y que pondrá esta carga económica en las grandes empresas. Dice que en su gobierno se va a trabajar más por los niños. Dice que habrá un trabajo más digno con derecho a la salud y a la vivienda y que eliminará las comisiones bancarias. Dice que devolverá al ciudadano todo ese dinero con el que actualmente se están quedando los bancos. ¡Hola amigos! Hoy jueves estaba terminando de adelantar la edición de este vídeo y me topo con una sorpresa que nos da la registraduría al revelar los tarjetones que utilizarán los colombianos para ejercer su derecho al voto. Resulta que cuando reveló la registraduría los tarjetones, que en este momento usted lo debe estar viendo en pantalla, apareció de la nada un candidato del cual nadie sabía. Es el señor Jorge Trujillo la sorpresa en estas elecciones, del cual poco se conoce de sus propuestas. La verdad, dentro de la investigación muy breve que alcancé a hacer para incluirlo en este vídeo y ser muy justos y brindarle usted la información que, como les digo, siempre merecen recibir, me topé con que Trujillo prácticamente lo que quiere hacer es reformar todo el país. Reformar la educación, reformar la justicia, reformar el aparato político, reformar varias instituciones de Colombia con tal de beneficiar a la familia, que él dice que es su eje central. Lastimosamente, no son más las propuestas que se conocen de este candidato, pues casi faltando un mes para que los colombianos vayan a las urnas, tenemos esa sorpresa, un nuevo candidato. De seguro en los próximos días los medios de comunicación van a estar ampliando un poco la información acerca del perfil y las propuestas de este hombre. Por lo pronto, esto es lo que yo les puedo contar a ustedes. Y bueno, pues a grosso modo, estas son las propuestas de cada uno de los 7 candidatos a la presidencia en Colombia. Como les decía anteriormente, mi intención no es decirle a usted, vote por este o vote por el otro, sino ayudarle en su derecho a elegir por quién votar. Por favor, comparte este video en sus redes sociales. De seguro necesitamos una sociedad más informada en esta materia para que en unos años no nos estemos quejando porque la embarramos al votar por un candidato que no nos sirvió para nada. Lo invito a que me regale un like, se suscriba a este canal y también aprovecho para agradecerles por todo el apoyo que me han estado brindando. Yo soy Diego Geda Periodista y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!